y 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 entonces creo que me voy a quedar aquí sentadito tranquilita disfrutando del paisaje acabo de decir que no me iba a meter y ya me llamó el manriquito hasta que me metiera yo me acabo de bañar en mi agua y y y y y y y este vídeo viene de la clara naturaleza es algo demasiado bueno lo que me encanta es lo que me encanta sino que lo que uno se puede diferenciar entre las aguas de margarita por ejemplo y las aguas de aquí de trinidad ese color porque en margarita las pejas son azules pero aquí son verdes entonces las dos peces es increíble porque se ve paradisiaco es paradisiaco como que lo hubiesen echado pintura al agua exacto como que si fuera de mentira pero bueno ahí vamos aquí estamos y bueno ya esta es la última parada y lo vamos a aprovechar al máximo y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao, hasta la próxima. Chao.